No? Ay, bueno. Bueno, escucha. Estas son los arándanos, salsas de arándanos. Está más o menos un poco dulce. Está caliente. Si. ¿Así? Así. Bien. ¿Quieres probarla? Uh-huh. Esta tiene pues agua, azúcar, una poquita de sal y vainilla. Con la vainilla, dice. La vainilla, sí. La vainilla, sí. La vainilla le da el sabor. Si, ¿verdad? Verdad que sí. Y ya es la sal y se siente la sal. ¿Ya quedó mejor? Si. Como lo probamos la primera vez. Eso es probarla. Ya, ya está. Bueno, ya está.